Vamos a contarles ahora que los apus de las cuencas del Amazonas se reunieron con el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski en el local de campaña de Perón. ¿Al cambio? Así es, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas, Carlos Sandy, el mandatario electo, se comprometió a trabajar para descontaminar los ríos de la región que fueron afectadas por los derrames de petróleo en los últimos meses. Escuchemos. Hay un compromiso exacto de que el presidente va a tener una de sus políticas del gobierno, ¿no? O sea, como Estado va a asumir esa responsabilidad, ¿no? Las condiciones que nosotros hemos planteado es de que nosotros estamos a favor de la explotación de hidrocarburos, pero sobre todo el respeto al medio ambiente y el respeto a los pueblos indígenas para garantizar sus derechos a los pueblos. Entonces abrigamos la esperanza que este gobierno y con la palabra del presidente de que vamos a continuar en este diálogo y en la implementación de la solución de los problemas, tanto ambientales como sociales, para evitar los conflictos que puedan haber en el futuro.